La estructura vial es un atraso de muchos años. Lo que pasa es que hay muchas calles que abilar. Que fue como el Estado de la Nación lo midió. Es cerca del 4.3% del PIB, lo que cuesta el tiempo perdido en congestionamientos viables para la población trabajadora. Pero se ve que están trabajando, ¿verdad? Lo importante es que se está haciendo algo por el país. Además, es muy importante considerar el mantenimiento de las obras. Cuando se realiza una nueva inversión en infraestructura, esto debe estar ligado a planes para darle mantenimiento a esta infraestructura. El gobierno no solo le apuesta a la obra pública. Trabajamos con el Banco Europeo para que nos financie lo que falta para poder empezar con el proyecto del tren eléctrico. Y seguimos adelante con la modernización del transporte. Entramos con la claridad de que hay que hacer las articulaciones y hay que ir sacando la obra pública. Pavimentamos la circunvalación, sacamos la circunvalación norte, la galera, el puente del Zapriza, el puente de Sarapiquí, el puente Tempisque. Seguimos avanzando con otro paquete de obras que incluyen Artillo 4, que está en construcción en este momento. La radial Santana, que está ya en las últimas etapas de preinversión. Aquí ustedes pueden ver cómo ya estamos avanzando con las rampas que interconectan la general Cañas con la circunvalación. Seguimos avanzando con culminar el último segmento de circunvalación norte para que el anillo se convierta en el distribuidor por excelencia de todo el área metropolitana. Y pronto vamos a estar adjudicando lo que es Barranca Limonal para que pueda ser terminado, para que la labor que no se hizo en tantos años se haga. Llevamos 10 años con presas. Este gobierno lo que quiere es resolver los puntos más críticos. Por eso estamos trabajando en Alajuela, en Los Atillos, en Circunvalación Norte, también aquí en el Monumento al Agua. En este 2024 vamos a terminar muchísimas de estas obras y usted costarricense va a poder fluir mejor en las carreteras. Compatriotas, nuestros abuelos decían, el que quiere hacer algo encuentra la forma, el que no lo quiere hacer encuentra la excusa. Para mí sería muy fácil hoy ponerme a decirles, vean compatriotas, aquí no se puede hacer nada, estamos condenados a caos vial. ¿Saben por qué? En los últimos 20 años el número de carros ha crecido en 2 millones de vehículos. Eso sería excusa. Nosotros hagamos un examen rápido, de memoria, y nos vamos a dar cuenta que Costa Rica ha perdido años de años valiosos. Dejamos de construir infraestructura, dejamos de mantener nuestras calles, puentes y nuevas rutas. No las construimos, mucho menos mantenerlas. No nos ajustamos al crecimiento de la población. Este gobierno no afloja. Y a diferencia de los anteriores, estamos haciendo las cosas bien, con los recursos que hay. Estamos adelantándonos al crecimiento. Y estamos trabajando en todos los sectores y regiones, para que esos proyectos sean verdaderas soluciones permanentes. Este país merece una red vial diseñada para hacer a nuestras personas y a nuestras empresas más productivas. Y que den mejor servicio a una sociedad que aspira a seguir siendo líderes de nuestra región y más allá. Compatriotas, vamos en buen camino, que nos falta, por supuesto. Pero lo que les garantizo es que usted nos verá trabajar en infraestructura los cuatro años de nuestra gestión, con la misma intensidad, deseo y eficiencia. Buenas noches a todos. Ojalá logren descansar este domingo. Que Dios bendiga a Costa Rica y los bendiga a ustedes. Muchas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.